Vamos a escuchar un poco de música y no, no nos hemos vuelto locos. Les pido que escuchen con mucha atención este fragmento de la canción Síndrome de Estocolmo de Meléndi. El vagabundo que no es capaz de imaginar que alguien le quiera La hija de dos borrachos que solo pudo ser enfermera El abogado que por seguir la tradición familiar Abandonó el contrabajo y ahora no abandonó... Nos hemos fijado en esa frase, la hija de dos borrachos que solo pudo ser enfermera Una frase que no ha sentado bien en el sector de la enfermería Damián Cumbres, secretario autonómico del sindicato de enfermería SATSE Buenas noches, gracias por estar con nosotros en directo Muchas gracias a vosotros Bueno, yo le quería preguntar cuál es vuestra opinión sobre esta canción Lo van a ver enseguida, que Damián está en Badajoz con nosotros en directo Aunque ahora sí, Damián adelante Bueno, pues la letra de esta canción es una letra vejatoria Denigrante, machista y retrógrada contra los enfermeros y enfermeras españoles Que es un grupo de profesionales que reúne alrededor de 300.000 profesionales Damián, habrá gente que esté en su casa y que no comparta su opinión Que hable de la libertad artística o de creación de cada uno de los cantantes En este caso de Melendi Yo no sé qué le parece esta campaña Porque es cierto que usted nos está dando la opinión a nosotros Pero esta polémica se ha suscitado en redes sociales, en otros medios de comunicación ¿Usted cree que le estamos dando más publicidad a la hora de estar hablando de este asunto? ¿O que estamos haciendo más daño a los enfermeros, a las enfermeras? Bueno, los medios de comunicación realizando su trabajo Le están dando una publicidad gratuita a este señor Pero al mismo tiempo la enfermería queda visualizada en las redes sociales Y a nivel nacional de cuál es el papel de las enfermeras españolas Por lo tanto, la letra de esta canción lo que sí que hace es definir a este señor La libertad de expresión tiene que ir en línea con el respeto a todas las profesiones de los trabajadores Y más aún de mujeres Porque hay que tener en cuenta que el 70% de la enfermería son mujeres Y la letra que presenta este señor la vemos machista en los tiempos que corren actualmente Damián, mis compañeros también le quieren hacer preguntas y María va a ser la primera Sí, Damián, buenas noches Hola, buenas noches A ver, yo... Si fuera enfermera, a lo mejor, y me gustara Melendi incluso A lo mejor no me sentiría ofendida, ¿no? Por esto, porque no deja de ser un tema musical y una letra que rima Y bueno, yo creo realmente que no identifica para nada Esta frase no identifica para nada al colectivo de las enfermeras y de los enfermeros Y todos tenemos amigos, familiares que se dedican a esta profesión Pero yo, la pregunta, Damián, es Cuando afecta tanto a un colectivo una frase en una canción Es porque realmente el colectivo, y tú eres el representante de un sindicato que les defiende El colectivo realmente se siente así, se siente vulnerable, se siente, no sé, como atacado Para salir de esta manera contra, ya digo, una canción, ¿no? O una frase Bueno, bueno, vamos a ver Lo que demuestra este señor con esta canción Es que no sabe qué es una enfermera Y cuál es el rol que tienen las enfermeras en la sanidad española Las enfermeras son el pilar básico de una sanidad de calidad Partiendo de esa base, la enfermería Y yo, como representante del sindicato de enfermería mayoritario a nivel nacional Decimos que basta ya de utilizar métodos sexistas y machistas contra las mujeres enfermeras Esto lo solemos ver con la canción de este señor O lo podemos ver en la época de carnavales O con muchos de los disfraces que se ponen por la calle Desvirtuando el papel de unas profesionales de enfermería En contra de lo que dice este señor Le puedo poner al cantante de jarabe de palo Un señor que cuando ha necesitado el servicio de la enfermería Y se ha dado cuenta cuál es el valor de las enfermeras Las valora constantemente y lo dice públicamente en todos los medios Igual que otros profesionales del cine, de la canción Que nos han estado ayudando y colaborando al sindicato de enfermería En este último año Para llevar al Congreso una normativa Que diga que ya en España no se puede seguir Cinco enfermeras Atendiendo a mil ciudadanos Por lo tanto nos quedamos con esa otra línea De esos profesionales Que para ganar dinero No tienen que desprestigiar a ningún profesional Se llame enfermera o sea otra carrera Y más teniendo en cuenta que este señor demuestra Dentro de su incultura Que no sabe que es una enfermera La enfermera es una carrera universitaria de grado De cuatro años De una de las carreras que en España Le piden mayor nota de selectividad Para poder ejercer Empezar a estudiar esta carrera Y que es una profesión Que está muy bien vista En Europa Y lógicamente Lo que no podemos consentir Es que se nos denigre De esta manera A nuestras compañeras enfermeras Porque también están desprestigiando Y denigrando A los enfermeros Y lo que decimos desde la enfermería Es que basta ya Damián Cumbres Pepe de aquí hace una pregunta Pero le tengo que pedir Que sea muy breve la respuesta Porque no quiero dejarle sin intervenir Pero muy breve por favor Pepe Buenas noches Buenas noches El Consejo de Enfermería Se ha tomado la letra esta de Melendi Como una ofensa Pero también es cierto Que ha habido gente Que ha dicho Que podría interpretarse la letra Como digamos Una mujer Que por tener la desgracia De unos padres Alcohólicos borrachos Se ha tenido que dedicar a cuidarlos Bueno Nosotros no entendemos Así la letra Nosotros lo que entendemos Es que ojalá Ojalá Todas las enfermeras Puedan estudiar Esta carrera Todas las mujeres Que quieran hacerla Aunque tengan la desgracia De tener unos padres enfermos Porque ahí No hay que olvidar Que es el tema del alcoholismo Es otra droga Que afecta a las sociedades españolas Lo mejor de eso El señor Melendi Entiende más Que de enfermería Damián Cumbre Secretario autonómico De SACSE Muchísimas gracias por estar Y me va a permitir una broma Está claro que usted Los reyes magos Que no le entregan Un disco de merenda Y le digo más El día que el señor Melendi Como cualquier ciudadano español Necesite los servicios De una enfermera Allí estará la enfermera Cumpliendo con su obligación Y olvidándose Que se llama Melendi Damián Era una broma Espero que la haya entendido así Que era por quitar un poquito De hierro al asunto Al final le agradezco Como siempre Que haya respondido A la llamada De Canal Extremadura Gracias Muchas gracias a vosotros Muy buenas noches Se va por romper un poquito El hielo A la llamada